Yo, mi hija, te lo piden. Toma, y no entiendo por qué te piden más dinero, ¿eh? ¿Por qué necesitan usar una ciencia especial? La verdad es que se aprovechan porque uno lo necesita. Solo te preocupes, hija. El chiste se quede perfecto, ¿no? Más vale que parezco original, ¿eh? Oye, pero necesitamos otro tanto. ¿Y para qué? Niña, todo se lo tengo que explicar. Te falta experiencia de la vida. Bueno, pero lo único que estamos buscando es que Pedro sea el padre del hijo. Cuando buscan, no le sepan. Pero directamente a matar, Pedro. ¿No habías dicho que ya lo intentó antes? ¿Con lo del balazo ese que le dio? Yo no sé, pero eso es lo que tienes que hacer. Espera. Mira, chula. ¿Y el caso de que no fue hijo, mi hermano? Necesitamos un certificado. ¿Por qué hubiera que sido él? Ay, no te entiendo, mamá. ¿Y con este documento vas a tranquilizar? Claro, Pablo. ¿Te vas a olvidar del italiano ese? Que no te va a dar un peso para tu hijo. Bueno, pero entonces, ¿para qué te supones que estamos haciendo lo de Pedro? Porque a Pedro... Pero lo vas a convencer de guardar el secreto del que es el padre. ¿Por qué se ha revelado? Ay, no sé, papá. Le veo muy difícil. Ven, quiero hablar desde ahora. Además, ¿para qué me sirve esperar tanto? Es una manera de ganar tiempo. Mientras... Le enamoramos. Con Carlos. Se vaya encariñando de... Su... Hijo. Cuando sea oportuno... Te cuentas la verdad, papá. Te quedas con el ángel. Te vale la pena. Y no me gustas al demonio sinútil que tienes por marido. ¿Y tú crees? Pero va a ser un escándalo en cuanto se... Ay, no, mira. Pero es que si te lo dices, ahora te vas a felicitar. Si va a ser un escándalo, ¿verdad? ¿Qué manera? Así nos esperamos. Capaz que no se lo hizo. Ya se murió. Todo resulta más fácil. Te olvidas para siempre darse bueno para nadar a los baños. Te quedas con Pedro. Y además, con la mejor parte de la herencia para ti. Adiós.